Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash Y hoy vamos a intentar conseguir pasar el nivel 6, vale, ya vamos por el 6 Ya siempre lo digo, es muy complicado, ya hemos pasado el 1, el 2, 3, 4, 5 y el 6 Madre mía, en serio, he estado probando un poquito, vale, y es muy, muy, muy complicado No se lo que, no se como lo voy a hacer, vale, empezamos fenomenal No se como, no se como voy a hacer para, para pasarlo, pero, madre mía, lo que me espera tío, en serio O sea, me espera enfadarme aquí y luego una hora haciéndolo yo solo Pero bueno, joder, ves, ahí ya, ahí ya, ahí ya, vamos, ahí va, joder, pero que me está pasando Vale, vamos a ver, vamos a intentarlo, ya voy por el 6, dentro de poco ya me toca pasar a los niveles Que muchos de vosotros me decís, que yo no se como voy a hacerlo Porque si no me paso estos, los otros ya, jajaja, madre mía, me entra la risa, en serio A ver, ah, pero que voy a dejar de saltar, o es tonto Chicos, un segundito, un segundito por favor, porque estoy poniendo aquí en el móvil Bueno, voy a seguir jugando mientras lo pongo Estaba poniendo el reloj, vale, para saber cuánto llevo de gameplay Simplemente saberlo Vamos a ver, madre mía Y, no, pero no saltes, tío, ¿cómo se te ocurre saltar ahí? O sea, a mí mismo me lo digo, eh, cuidado A mi cerebro se lo digo Que no pulse el botón La verdad es que este nivel está chulísimo y la música está chula Vale, 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 vale Vale, toma Vale, no, tío, esa parte era increíblemente difícil y me la he pasado a la primera O sea, lo que pasa es que, claro, luego ya me he caído Para mí lo más fácil es el principio Pero a partir de aquí A partir de aquí ya para mí es complicadísimo Porque esta parte, joder, tío, y salta ahí Seré tonto Pero, joder, un segundito Bueno, chicos, habéis visto un pequeño corte Ha sido porque estoy poniendo el cronómetro, vale Estoy poniendo el reloj para saber cuánto llevo de gameplay Porque no me gusta llevar más de lo normal Porque ocupa muchísimo espacio grabar vídeos Y como me pasa en memoria No, se va a cortar el gameplay y no vais a ver absolutamente nada O sea, eso es, vamos No me faltaba Vale Voy a hacer Voy a comentarlo, vale Voy a hacer como que Salta, 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 baja Salta, espera, baja Vale, voy a callarme, que me lío Y estoy pasándolo bien aquí No, tío, pero no saltes ahí Es que es tonto, eh Aquí esto es fácilísimo Esto es muy fácil Esto se me da muy bien y es muy fácil Así que, perfecto Pero a partir de aquí ya Ocurre una cosa muy graciosa Como esto ¡Uy! ¡Buah! ¡Lol! ¿Qué lo hago? Madre mía, lo paso ¡Bueno! Pero salta, tío, que pareces bobo ¡Joder! Bueno, va, chicos Al menos sabemos que viene algo Difícil Que es, eh No, se pone la pantalla Se pone la pantalla todo en negro Madre mía Voy a intentar a volver a hacer lo que he hecho Y salto ahí Es que estoy por romper el ratón, tío En serio, eh Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Salta, salta, salta Ahí estamos Tengo ganas de probar los niveles que me decís vosotros Eso es de demoníaco Pero simplemente Vale, Isabel Vale Pero simplemente por reírme Porque pasármelo no creo que me lo pase A no ser que esté jugando horas y horas Todos los días Y yo no puedo ni jugar Por mi cuenta O sea, solo puedo grabar No tengo tiempo Pues sí, aún no me he pasado ni Aún no me he pasado ni el Ni el 5% del GTA Del modo historia Con eso lo digo todo O sea que Ni me he pasado a Assassin's Ni estoy jugando a Assassin's Con lo que me gusta Vale Ahí estamos Bien Bien Esto, esto, tío Esto es complicadísimo Yo no sé cómo han podido hacer esto, tío Se les ha ido la cabeza En serio, eh Se les ha ido la milonga Salta, eh, tío Joder Llevamos por 15 intentos 15 y nada O sea, no he llegado ni a lo negro Vale Madre mía Qué bueno, tío Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Pero no, tío Por favor, no me hagas eso, tío Que me he liado Pensaba que no iba a saltar Madre mía Voy a romper el teclado O sea, el ratón Que es lo que yo utilizo para saltar Me he acostumbrado a jugar con el ratón La verdad Me va bastante bien Lo que pasa es que, claro El cerebro es lo que tienes que acostumbrar A los saltos Para que Joder El cerebro es el que tienes que acostumbrar a los saltos Y a que se sepa de memoria el nivel Y pues yo este nivel no he jugado casi nada Pero bueno Así que me va a costar muchísimo Me va a costar la vida Madre mía, tío Me estoy enfadando ya, eh Va, chicos Definitivamente Esta me la paso Fijaos, eh Lo que digo lo hago Una, dos y tres, ya Comienzo aquí, comienzo aquí Salto aquí Bajo por aquí Salto por aquí Salto, salto Salto, salto Hostia Que susto Lo acabo de hacer ahora por otra Pensaba que iba a caerme Wow Lo que digo, chicos Si digo que me lo paso Me lo paso Pum, 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 pum Pum, pum, pum Lol Y me lo estoy pasando, eh Digo, digo, digo Lo que digo me lo paso Ah, y encima Dios, el corazón Cómo lo tenía O sea, la tensión En serio Casi me da un ataque O sea, casi, casi lo consigo Llega al 40%, ¿vale? Venga Esto se pone muy interesante Ahora vamos a intentar Llegar al 45% Bueno, si puede ser Joder Si puede ser un poquito más, mejor Madre mía, llevamos por 22 intentos Y esto se pone muy interesante, chicos La verdad Bueno Al menos sabéis Que voy a traeros el nivel hecho O sea Y haré lo mismo que hice la otra vez Creo que, bueno Voy a intentar hacerlo Que cuando practique mucho Si yo sé que me lo voy a pasar Lo grabaré Aunque dure más el gameplay Y me lo pasaré en directo Para que veáis todos vosotros Pues Lo que me emociono Y la tensión que tengo al pasármelo ¿Vale? O sea O puedo Y si veo que no puedo hacerlo Pues ya lo comento por encima Pero El nivel Os lo traigo seguro O sea Pasarme lo vais a haber pasado Vais a ver cómo me lo paso Ay Madre mía Salta ahí, salta ahí Por cierto Este juego Lo descubrí Pues Por arte de magia Es decir Lo descubrí de Potra En el iPad Ya os lo conté la historia Creo Creo que os lo conté la historia Que Yo siempre estoy viendo Las aplicaciones de iPad Porque todos los juegos Salen cosas nuevas Y me vi este juego Que ponía gratis ¿No? O sea Ponía Lite Y dije Bueno Pues Voy a probar a ver de qué es Porque ya me sonaba el juego No sé de algo Creo que lo vi por YouTube Alguna vez Pero no sé Entonces lo probé y me encantó Y resulta que este juego Es súper famoso en YouTube O sea que Y no lo subí por eso Lo subí porque me gustaba a mí En serio En serio Lo subí porque me pareció súper chulo Y dije Bueno Voy a tener Entonces solo tengo que enseñar a la gente Y luego resulta que sí que es un montón de famosos Lo he visto un montón de YouTubers Porque he estado buscando vídeos Para ver cómo juega la gente A ver si juega súper bien Y tal Y sí, sí O sea YouTubers famosos Tienen subido este juego Ahora me entero Así que Lo subí de potra Vale Aquí empieza No saltes tío No saltes Sorizo Enchorizado Madre mía tío Joder Bueno El caso es que lo he pasado He llegado un poquito al nivel A la parte en negro Y ahora ya Pues voy a llegar siempre Ostras Pues la verdad es que me está saliendo cada vez más Fijaos Ya me sale la primera Ostras Claro Ahora ya me lo sé de memoria Vale, vale Voy aprendiendo Voy aprendiendo Chicos Me lo estoy saliendo de memoria cada vez más Solo me falta esta parte Que es la que menos me sé de memoria No sé cuándo tengo que dejarme caer Dios Dios, no saltes ahí Bueno va No pasa nada Cada vez me lo sé más de memoria Bueno, menos ahí que me acabo de caer O sea Joder Pero eso no cuenta Vale chicos 31 intentos Voy a seguir intentando un poquito más Pero no mucho más Y os traeré el nivel ya hecho ¿De acuerdo? No sé si Si me veréis pasármelo Y os lo comento por encima Una de las dos Así que En serio Es que este juego Me causa muchísimo enfado O sea No puedo Y al mismo tiempo No saltes ahí Que pareces bobo del culo Y al mismo tiempo Me encanta O sea que Me engancha un montón Y a vosotros os encanta O sea Me alegro mucho En serio Venga va Joder Y no Es que Es que es para matar al chaval Al cacho el nivel Al creador Al creador Venga hombre Ahí estamos Yo por cierto Ya no voy a cambiar más El cuadrito Porque si no me lío Bueno en verdad Creo que he desbloqueado No sé yo si Venga va Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Yo no sé ni si estoy Pulsando el botón No Aquí comienza Pum Joder Y me caigo tío Bueno chicos Hacemos un corte Y el 50 Ya voy por 50% Hacemos un corte Y os traigo el nivel Ya pues Hecho Bueno chicos Esta es definitiva Esta si que si Esta me la paso La primera Me ha costado muchísimo En serio No sabéis cuanto me ha costado Me ha costado como Ahora pensaréis Ahora nos va a decir Una hora Dos horas No Días He estado días Jugando a este nivel Por eso no habéis tenido Vídeo de geometridad Anterior O sea No habéis tenido vídeo De geometridad Estos dos días Ha sido porque he estado ahí Dándole caña al nivel Fijaos O sea aquí Moría siempre Vale Pero es que Vais a flipar Lo que viene después De este nivel O sea Después de esto Vais a flipar No sé ni como me lo he pasado Vale Incluso he cogido algunas monedas Y todo Pero no está grabado Porque muchas veces He pasado por ahí Y entonces Cuando la palmaba Pues Pero bueno El caso es chicos Que me ha costado mucho Mucho en serio Yo no sé si voy a poder continuar Esta serie Porque si me va a costar Los vídeos dos días Eso es bastante Bastante complicado Eso es muchísimo He cambiado de color Incluso los muñequitos Para ver si me da buena suerte Pero no sé La verdad es que no Voy a cambiar otra vez de color Porque no me gustan Y Y no sé Aquí Aquí palmaba O sea De hecho incluso Descubrí una estrella Por debajo O sea Ahí abajo hay una ¿Cómo se dice? Una moneda de esas Pero Increíble Vale O sea Esto es increíble Yo no voy a poder Pasarme los demoníacos Ni siquiera Si voy a poder Pasarme el siguiente nivel Pero bueno Aquí lo tenéis chicos Lo prometido Ya que había empezado el vídeo No voy a dejarlo O sea Y nada Espero que os haya gustado Y en serio De verdad Por favor Que casi muero Bueno chicos Espero que os haya gustado Madre mía O sea Me he dejado la vida Esta vez De hecho he tardado dos días En pasármelo Pero bueno chicos Espero que por lo menos Os haya entretenido el vídeo Os haya gustado Ya sabéis que Like y compartir Se agradece mucho 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 Y más en estos vídeos Y nos vemos en los siguientes capítulos Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!